¿Qué es el proceso democrático en la Ciudad de México? Hablar de un proceso democrático en la Ciudad de México y dejar de lado a cualquier grupo poblacional es un error. Hoy son las personas jóvenes quienes más están ejerciendo presión a través de diferentes espacios. Llámese espacios en la red, blogs, redes sociales, quienes más están cuestionando, quienes más están participando, incluso quienes están formando, creando nuevos espacios de discusión en lo político. Cuando piensan, cuando jóvenes piensan y se asumen como ciudadanos, garantes de derechos y como personas hacia el futuro, pensando en qué ciudad quieren, entonces cambia todo por completo la situación. Lo que se necesita en una ciudad como la nuestra son jóvenes tomando decisiones, son jóvenes en los espacios clave, en los espacios de cambio, de acciones de cambio de la ciudad. ¿De qué se trata este proceso? ¿Qué significa la Constitución? ¿Y por qué es tan importante que participen los jóvenes? Porque ellos son claramente los actores de cambio en acciones. Se está discutiendo el tema de la reducción de la edad para votar. Es un tema que nosotros estamos completamente a favor, estamos de acuerdo con las debidas precauciones. Estamos hablando de reducción de la edad para votar a los 16 años, acceso a la decisión política a los 16 años. Yo estoy convencida de que va a propiciar una participación de las personas jóvenes, un involucramiento de las personas jóvenes a más temprana edad, que va a ser muy importante para la ciudad. Va a democratizar aún más los procesos y va a promover la participación de más personas jóvenes. En otras ciudades está pasando y ha tenido cambios muy positivos en la mente y en la forma de asumirte ciudadano. En la Constituyente estamos muy metidos. Entregamos un documento al licenciado Porfirio Muñoz Ledo, en donde se marcan una serie de necesidades que consideramos desde el Instituto de la Juventud y un grupo de sociedad civil organizada básicas. Desde el reconocimiento pleno de la persona joven en un texto constitucional hasta el reconocimiento pleno de sus distintas identidades. Aquí vienen todas las que firmaron, todas las que participaron, desde Balance, Centro de Derechos Francisco Victoria, participaron muchas fuerzas ciudadanas, Fundación Arcoíris, el Clóset de Sor Juana. Este documento lo fuimos construyendo aquí en el Instituto de la Juventud. Si los jóvenes se quedan fuera de un proceso como el que ahorita está sucediendo, la Constitución, entonces quizás se van a quedar fuera cientos de miles de oportunidades de hacer o seguir construyendo una mejor ciudad. ¡Gracias!